Amado Padre celestial, en esta mañana vengo ante tu presencia para adorarte y glorificarte con toda la fuerza de mi corazón. Gracias Señor porque puedo sentirte en mi corazón y puedo experimentar tu presencia en mi vida a diario. Anhelo Señor que tu plenitud llene todo mi ser. Señor hoy quiero buscarte con todas mis fuerzas, con pasión, con deseo, con anhelo, con inagotable sed, porque quiero beber de la única fuente de felicidad que eres tu mi Señor. Tu eres Señor la fuente de vida eterna. Señor te entrego mi corazón para que sea el lugar de encuentro entre tu amor que me busca en las tinieblas de la desesperación y de la angustia y los temores que no me dejan confiar en tu misericordia. Señor gracias porque ahora entiendo que tu intención no es castigarme por mis faltas cometidas, sino levantarme y perdonarme para que viva en libertad. Señor en este día confieso con mi boca que mi confianza está puesta en ti. Tu eres quien nos da la victoria en medio de las crisis que atravesamos en nuestra vida. Eres quien nos fortalece en medio de las pruebas y con la sangre de tu Hijo nos limpias de toda maldad. Tu Señor nos prometes en Isaías 43 del 1 al 3, dices no tengas miedo, yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tu me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás, caminarás en el fuego y no te quemarás, porque yo soy tu Dios y te pondré a salto. Señor mío y Dios mío, necesito tu ayuda, necesito que derrames sobre mí tu bendición y me hagas sentir protegido y amado. Sabes que tengo dificultades y a veces pareciera que no voy a poder solucionarlas. Sabes que me siento agobiado y falto de fuerzas para continuar. Por eso, en este momento, mi Señor y mi Dios, te suplico que derrames toda tu bendición sobre mí, para que pueda enfrentar esas situaciones y resolverlas. No quiero estar desanimado, quiero sentir que me impulsas desde dentro para trabajar con ahínco y dedicación en cada una de las tareas que tengo. Llena mi corazón de tu espíritu y dame fortaleza para seguir adelante. Te amo y confío plenamente en ti. Te suplico que actúes en aquellos con los que voy a interactuar, para que me ayuden a animarme y a seguir haciendo lo que es correcto. Te alabo y te bendigo, porque sé que en este momento me estás llenando de tu amor. Padre eterno, hoy te abro mi corazón y te digo que no quiero ser débil ante las situaciones complejas que me toca vivir. No quiero desistir ante los obstáculos que encuentro en la realización de mis planes. Me niego a dejar a un lado mis sueños por la crítica de otros, o porque a otros no les parece válido lo que busco. Quiero discernir que deseo y vivirlo en tu presencia, para no dar un paso atrás en mi lucha, sino seguir adelante. Sabes que eso solo lo puedo hacer con tu ayuda y tu poder. Dame la asertividad necesaria para hablar con claridad a todos aquellos que están a mi lado y mostrarles mis razones, mis argumentos, mis ideales y decirles por qué no puedo abandonar el camino que estoy recorriendo con tanta pasión. Te suplico que me bendigas con tu amor y me animes a dar lo mejor de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Lucas 18.1 Lucas 18.1 nos dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Siempre nos han enseñado que las necesidades básicas del ser humano son alimento, vestido, vivienda y educación. Nunca en ninguna institución humana como la familia, la escuela, el colegio o la universidad, se nos ha planteado la oración como una necesidad básica. Cuando el cuerpo deja de recibir alimento, se comienza a debilitar, pierde defensas y las enfermedades le destruyen. Asimismo, cuando el cuerpo no es protegido debidamente con vestido y calzado, se verá afectado, maltratado por el clima y el medio que lo rodea, ya sea frío o calor, y en poco tiempo la persona perece. La oración es para el alma lo que el alimento es para el cuerpo, una fuente de fortaleza. A través de la oración se aprende a perdonar, a dialogar, a perseverar, a amar. En conclusión, se aprende a vivir. El contacto diario con la presencia de Dios y el hablar con Él, el oír su voz, el recibir su bendición, es el impulso espiritual que necesitamos para resolver y enfrentar exitosamente cada nuevo día. Por eso, es necesario orar siempre para no desmayar. Orar insistentemente me lleva a ver resultados. Oración más acción es la fórmula ideal para lograr el cumplimiento de aquello por lo cual se lucha. Orar sin actuar es mera repetición o simple religiosidad. Actuar sin orar es activismo puro que termina agotando. Se pueden lograr resultados, pero a costos muy altos. La reflexión en este día es que la oración genera perseverancia y espíritu para emprender y no desmayar. Si quieres ver resultados y te esfuerzas humanamente por cumplirlos, pero te olvidas de mantener una relación íntima con Dios, entonces difícilmente verás frutos. Y si los ves, entonces serán frutos de esfuerzo humano y no tendrán proveniencia divina. Parte de la disciplina espiritual es mantener diariamente un hábito de oración y lectura de la Palabra de Dios. La oración para mantenernos comunicados con Dios. Y la Palabra para que Dios nos hable y nos renueve las fuerzas día a día. A lo mejor tú comenzaste a mantener una comunión diaria con Dios, pero pasados algunos días comenzaste poco a poco a descuidar esta área y volviste a caer en el acomodo espiritual. Quizá te has propuesto muchas veces comenzar a tener más comunión con Dios y solo quedado en la intención. Pues a la hora de ponerlo en práctica, tu carne, que por cierto difícilmente querrá mantener comunión con Dios, te ha hecho posponer ese propósito desde hace mucho tiempo. La comunión con Dios es vital para que todo aquel que quiera alcanzar sus anhelos pueda verlos cumplidos. Y esto es parte principal en la disciplina que necesitas mantener para ver resultados. Si deseas cumplir los anhelos de tu corazón, haz esta oración conmigo. Di, Padre, gracias por el recurso maravilloso de la oración que genera fortaleza y perseverancia frente a los desafíos diarios de la vida. Ella es una fuente que sacia el alma sedienta en medio del desierto. Gracias también por tu palabra que es una lámpara que alumbra mi camino y guía mis pasos hacia tu propósito eterno. Enséñame a permanecer bebiendo de esa fuente y a mantener encendida esa lámpara en mi corazón. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro canal en las manos del Maestro tiene como misión alimentar tu alma y tu espíritu. Hoy acompáñanos en el reto de ayudar a muchas vidas a través de estos mensajes de ánimo, amor, esperanza y solución a los problemas de la vida. Si en realidad este mensaje ha llegado a tu alma, ayúdanos invitando a tus amigos y familiares a suscribirse a nuestro canal y a compartir esta reflexión con ellos a través de Facebook o WhatsApp. Que tengan un excelente día. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!